Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas, que estén teniendo un día bonito. El día de hoy, para mí, la verdad, la verdad es que no ha sido tan bonito, me torpeí al dentista y decidí sentarme a grabar este videíto para conversar con ustedes mis amiguitas y sí, desastresarme un poco, ya saben. Voy a probar varias cositas de maquillaje nuevas, por ejemplo, miren, esta paleta de aquí, terminé pidiendo a las chicas, me animé y qué bueno, porque al siguiente día que la ordené estaba agotada y también quiero probar, miren, esta marca de maquillaje Focalure. Ellos me contactaron hace como dos semanas atrás para preguntarme si es que quería probar sus productos, les dije que sí, entonces vamos a ver también qué tal me va con la base, un iluminador, productos de los labios y lo que me llama la atención es su sombra en crema pero sin forma de lápiz. Entonces este videíto está siendo patrocinado por Porqué al Libro, así que muchas gracias a Porqué al Libro. Y bueno, comencemos ya con este videíto, la primera cosita que me quiero poner en el rostro es el primer, voy a usar dos primers, voy a usar el de Laura Mercier de hidratación y en esta zona de aquí me quiero poner el de Hourglass. Tengo la piel súper seca, chicas, hoy día, a ver, les voy a contar toda la historia. ¿Cómo comenzó mi día? Según yo, mi cita era a las once y media, yo había notado en mi agenda que la cita era a las once y media y me levanté a un golpe de siete de la mañana. Me puse a hacer todas mis cosas, a arreglar la casita, desayuné, lavé los platitos, todo así como que el día iba a normal y yo decía ¡ay, tengo tanto tiempo! Eran como las ocho y ya había hecho todas las cosas en la casita. Entonces Ángel me dice todavía, Vane, ¿a qué hora es tu consulta? Porque Ángel me va a acompañar. Yo le dije, es a las once y media. Me dice, listo mi amor. Se fue él a trabajar en sus cosas. Aquí me voy a poner el primer de Hourglass. Entonces yo me siento ya, golpe de, eran como las nueve y diez, digo, me voy a poner una mascarilla, porque siento la piel reseca. Me voy a poner la mascarilla, primero una mascarilla para exfoliar mi rostro y luego me voy a poner una mascarilla hidratante. Esa era como que mi idea. Entonces me puse mi mascarilla para exfoliar el rostro y eran las nueve y treinta y cinco más o menos. Yo digo, déjame revisar si era a las once o a las once y media la cita. Y en lugar de revisar mi agenda, donde había anotado todo, reviso el correo, por suerte, reviso el correo que yo tuve con la recepcionista. Y ahí decía, nueve y media la reunión. Pegué un grito y le dije, ¡ay, la reunión era una idea! Oigan, chicas, la bala humana. Corrí, me vestí en menos de un minuto, así, hasta iba con el cierre abajo. Ángel, por suerte, él estaba ya arreglado, él estaba listo. Y yo era la que no estaba lista. Entonces me arreglé en un minuto. Salí, me saqué esa mascarilla así rapidísimo. Y esa fue la mascarilla, la exfoliante. Ok, chicas, hago una pausa y aquí viene la hora de probar esta base de Focal Dior. Miren, ahí está. Es una base que te va a disimular los poros, que la piel se va a ver así como de porcelana. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal me va. Por eso me puse mucho primer hidratante, porque como tengo la piel seca, por lo general, bases de este tipo, que te cubren los poros, si saben, suelen resecarme la piel. Entonces crucemos los deditos para que esta de aquí... ¡Oh, wow! Miren, chicas, este empaque. ¡Qué belleza de presentación! Miren. Ok, la presentación, 10 sobre 10. Por si acaso lo pedí en el tono YL11. ¡Ay, pero parece como que me va a quedar un poquito clara! ¡Mmm! Vamos a ver. Y miren, miren, miren esto. ¿Si ven aquí este detallito? Como una hojita. Está hermosa esta base. Ahora vamos a ver cómo se... ¡Ah, ya! Este es el taponcito. Chévere. Ok, como está chiquito, tengo que tener cuidado para no perderlo. Ahí lo voy a dejar. Ahora vamos a poner la base aquí. Quiero batirla y ver la textura de la base. Vamos a ver qué tal. Qué tanta cobertura tiene. Y mi tono. ¡Oh! Creo que sí es mi tono. ¡Uh! Saben que inclusive yo pensaba que iba a estar muy clara, pero hasta la veo un poquito... Hasta un poquito así como que un toquecito bronceadito. Pero ahí me gusta, sí. Porque ahora mismo estoy bien pálida y me gustan las bases que sean un toquecito más oscuritas. Entonces... ¡Uh! Esta está hermosa. O sea, rueda bastante. Vamos a ver... Voy a poner muy poquito. Voy a irla... Voy con cuidado. Entonces, mientras me la voy poniendo voy a conversar con ustedes y al final les doy el veredicto. Me la voy a aplicar con esta brochita de It Cosmetics. Qué me tiene loca esta brochita. Bueno, chicos. Entonces, ¿por dónde iba? Allá. Le dije a Ángel... ¡Mi amor! Es la hora. Y salimos soplados. Por suerte la clínica era... quedaba un poquito más de dos cuadras. Pegamos la carrera con Ángel. Corrí, corrí, corrí. Llegamos... nueve y cuarenta. No, no tan tarde, la verdad. Pero aquí... aquí la gente es muy, muy puntual. En Ecuador yo me acuerdo que era como que... La hora ecuatoriana decíamos. Era como que te decían a las nueve y todo el mundo llevaba nueve y media. ¡Dies! Pero acá no. Acá sí son súper puntuales. Entonces... Llegué... La chica súper linda me dijo. No, tranquila, tranquila, tranquila. O sea, no, no pasa nada. Tranquila. Está el doctor ahí adentro. Estaban esperando. No pasa nada. No, no perdiste tu cita. Tranquilízale. Porque yo estaba así... Entonces, bueno. Entramos... a la consulta. Para esto, la primera parte... Ángel se quedó afuera en la sala. Y Ángel había ido a esa clínica. Entonces, el doctor lo conocía. O sea, todo. Y Ángel era como que... ¡Hola, hola! Y... Sí. Saben que es mate la base. De una, de una, de una, de una lo noté. Es mate. Entonces... Fue buena idea haber puesto este primer hidratante. Ok. Miren. Una pausa otra vez. Yo no soy usar bases mate. A mí me gusta usar más bases así como que luminosas, jugosas. Pero por alguna razón, las veces que he utilizado bases más... Sí. Mate. Ángel me dice... ¡Wow! Se te ve bonita la piel. Bueno, chicas. Entonces... ¿En qué iba? Bueno, Ángel se quedó en la parte de afuera del... De... Ahí la salita de espera. Y... Yo entré con el doctor y con la... La técnica que hace los rayos X. El doctor me dijo... Bueno, este... ¿Te hago un examen completo? ¿O solamente un examen en donde te duele? Y yo le dije... ¡Completo! ¡Completo! ¡Usemos el seguro! Fue buena idea. Ahorita que lo veo, sí fue buena idea haber hecho eso. Porque... Descubrí que tengo varios problemitas más. Que tengo que irlos tratando de poquito en poquito. Pero bueno... El hecho es que... Cuando el doctor me dice... No te puedo atender yo... En estos momentos... Chicas... Me puse mal. Yo no quería llorar. No sé. Pero creo que estoy hormonal otra vez. Seguramente ya va a estar en mis días próximamente. Porque me puse súper... Así como que sí. Me dio un bajón. Y... Porque yo quería que me atendieran. Ustedes saben cuando les dije... En el blog pasado les dije que... Este... Estuve buscando... O... Odontólogo. Dentista. Para que me atendieran. Y que fue difícil... Conseguir una cita. Y cuando le encontré la cita... Me dijeron... Para el 7. Entonces tuve que esperar como... 12 días. Entonces... Imagínense. Cuando tú tienes un dolor de muela y te digan... Te dicen... Tienes que esperar... 12 días. Es muchísimo tiempo. Un poco. Justo el día sábado me cogió un dolor feísimo. Que no me dejó... Dormir. Fue feo. Se ve bonita. Es mate. Normalmente... No soy de... De usar bases mate. Pero esta base de aquí... Se ve bonita. Se parece un poco a la de... Sí. Y el color está perfecto. El otro mismo no te puedo atender porque... Este... Tu problema es de endodoncia. O sea... Tienes que hacerte un tratamiento conducto. Y eso yo no lo puedo hacer. Eso tiene que hacer un especialista. Los precios chicas son para... Infartarte. En Ecuador... Este... Te cobran... Creo que... Uno de esos tratamientos... Como 100... 140 dólares. Dependiendo del lugar. Eh... La cuñada de mi hermana se hizo y... Creo que le habían cobrado como 160. Algo así. Me dijo mi ñaña. Ya. Aquí es 10 veces más. Yo me quedé así como que... ¡Oh! Dios mío. Pero... Fuera del... Costo chicas. ¡Oh! Me dijeron... No te podemos... Te podemos atender hoy ya. Tenemos que esperar... Hacer... Una cita. Es tan difícil es la cita. Están llenos... Este... Y lo que me dijo la secretaria... Porque me vio llorando. Me dijo... Tranquila, mi amor. Bien linda la secretaria. Yo siempre me encuentro con angelitos en el camino. Porque me... Me trató bien bonito. Me ayudó. Y me dijo... Tengo que llevar unas galletitas cuando yo esté bien. Eh... Me dijo... Tranquila. Me dice... Este tomo agüita. Y ahí me dijo... Mira... Cuando... Yo te voy a... Yo te voy a... Voy a llamar a los... A la otra secretaria. Para decirle que esto es de urgencia. Que te atiendan. Y cuando te digan... Un día... Y una hora... Tú diles de una... Que si no vayas a decir... Tal hora me puede. No. Diles que sí. Porque está llenísimo. Entonces... Esperemos que alcancemos una para este mes. Eso. Yo así como que... Entonces... Eh... Me consiguieron. Me llegó un mensaje hace como dos horitas. Diciéndome... Eh... Me llamaron mejor dicho. Este... Tenemos una cita. Y así mismo la chica bien linda. La... La chica que me... Me llamó. Y yo le dije de una. Sí, sí, sí la quiero. Entonces es para el... Veintitrés. De noviembre. Voy a poner un poquito de este... Primer. De... Charlotte Tilbury. Bueno. Entonces me dijo... Eh... Bueno. Que si tenían una cita. Pero tengo tanto miedo. Porque a mí ya me hicieron. Ese tratamiento. En Ecuador. Dos veces. Y sé que duele. La vida. Eh... Aunque me dijeron. No. Acá no te va a doler nada. Ya vas a ver que... Espero que no me duela nada. Pero... Bueno. Eh... Y... Me salieron. Por ejemplo. Tengo que hacerme. El retratamiento. De los que ya tenía. Hechos. Desde la vez pasada. Tengo que volver a hacer. Y... Yo creo que voy a estar. Yendo al dentista. Este año. Y el próximo. Así. Seguido. Voy a entrar. Y voy a estar como que. Hola. Hola a todos. Les traje galletas. Ay. Dios mío. Qué horrible. Pero esto me pasa. Chicas. Si ustedes. Tienen un seguro. Usen el seguro. Ya. No pospongan las cosas. Vayan al dentista anualmente. Vayan. Yo. Por miedo. Por miedo. Así como que. Ay. Siempre he tenido miedo a los dentistas. No iba a pesar de tener el seguro. O sea. Pagaba el seguro. Y no iba. Y ahora. Miren. Ahora me toca pagar un montón. Extra. Porque el seguro no me cubre todo. Me cubre nada más el 30%. Pero. Pero bueno. Ese es el consejito. Que les doy a ustedes. Si ustedes. Eh. Viajan a. A Smila. Smila que está haciendo ruido. Si ustedes viajan. Como estudiantes. A otros países. Y. Tienen el seguro. Úselo. Úselo. Ese es mi consejo. No. No digan. No tengo nada. No me duele nada. No voy a ir. Porque eso es lo que yo hacía. No. Ustedes. Vayan. Así no les duele nada. Y. Si. Aprovechen. Es seguro. Bueno chicas. Voy a usar. Miren. Este. Este probador. Del corrector. De. Jura Beauty. Este es. El. ¿Cómo se llama este corrector? ¿Por qué le voy a poner el nombre del corrector? Me enviaron tres tonos. A ver chicas. Tuve que hacer una pausa. Porque. Ángel. Ángel. Se vino a despedir. Y al gimnasio. Y. Mmm. Por aquí les voy a poner el tono. De este corrector. Me voy a poner. Es el más clarito de estos tres. Creo que es el 2.7. N. No sé. Qué tanto tengo que poner de este. Corrector. Porque ya puse mucho. Ah. Ok. Ahí. Y. Con la brochita de este lado. Vamos a difuminar. Uh. Uh. Este corrector. Qué bestia para verlo por todos lados. Y desde el mes pasado estoy que lo quiero pedir. Pero. Me detengo porque digo. Vane. Tienes algunos correctores. Tienes que acabarte aunque sea uno para pedir otro. Nuevo. Pero. Si este de aquí. Me enamora hoy día. Jeje. Voy a pecar. Y lo voy a pedir con. El descuento de Sephora. Que hoy día se acaba. Ok. Uh. Eh. Esas son las noticias. Que tuve el día de hoy. No tan buenas. Y. La verdad es que. Estuve así a punto de. De como que. Ponerme toda tristona. Y no quería hacer nada. Querer sentarme en una esquinita. Arroparme. Irme a dormir todo el día. Jeje. Pero. Mila es muy linda. Cuando llegué. Del dentista. Mila comenzó así como. Como asustadita. Como que. Ya sabía que yo estaba así. Toda tristona. Y me hizo reír. Y de una. Fue como que. Dije. Sabes que Vane. Todo tiene solución. No te ofusques. Eh. Te van a llamar. Ya vas a ver. Vas a poder tener la cita. No te vas a doler nada. Vas a estar bien. Y con ese pensamiento. Chicas. Ya me siento mejor. Y. Siempre. Sentarme a grabar. Es como que. Me siento aún. Muchísimo mejor. Bueno. Vamos a ver qué tal. Me va con este corrector. No lo voy a sellar inmediatamente. Porque quiero ver. Si se crean muchos pliegues. Antes de sellarlo. Ustedes saben. Para dar un veredicto. Oigan. La base está bien bonita. Está bien bonita. Como primera impresión. Me gusta. Me gusta. Como se ve. La piel. Y. Chicas. A ver. Debranciar. Me voy a poner. Este chiquitín. De. La marca. Make up by Mario. Este de aquí. Es en crema. Miren. El otro día. Lo apliqué. Con esta brochita. De aquí. De sigma. Esta es la. F80 Air. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho el acabado. Entonces vamos a hacer esto. Si. Bueno. Y pasemos a. A. No sé. Un tema. Más. 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 En cambio. La. Mudanza. Todavía no sabemos. Cuando nos vamos a mudar. Pero. De ley. Va a ser. Como que. A mediados de diciembre. No. Sabemos. Estamos como que. Uy. Qué vamos a hacer. Vamos a alquilar algún. Carro. De qué. Tamaño. Tenemos que todavía. Eso de ahí. Pensar. Bien. 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 Béng hora. Bien. así como que preocupados Mila si mi amor la escuchan, ya va a venir para Camila ya la veo con ganas de venir a saludarlas a ustedes y hablando de Mila chicas, gracias a Dios Milita está bien Milita es mi gatita es esta gatita ven acá la escuchan trajo su juguetito aquí para que yo juegue con ella oigan chicas, Mila la semana pasada yo estaba viendo los videitos de Tucker el perrito más lindo que pueda ver en Youtube me recuerda muchísimo a Napoleón y yo veo a Tucker desde que comenzó la pandemia él me sube los ánimos entonces estaba viendo los videitos de Tucker y Mila se queda así como que en la tablet como sorprendida y de ahí yo puse los videitos de Tucker en el televisor y Mila no pestañeaba chicas era así viendo a Tucker entonces desde ese día descubrimos que Mila sí le gusta ver televisión y entiende y entonces comenzamos a ponerle documentales de animalitos y le encantan y ayer descubrimos que le gusta Tom y Jerry Tom y Jerry y eso fue así como que o sea no fue porque le pusimos a Mila específicamente a Tom y Jerry estamos buscando una película para ver con Ángel en la noche y vimos que en Netflix tenían la nueva película de Tom y Jerry con Chloe y dijimos está chica esa película la pusimos nos pusimos a ver y vemos que Mila se queda así como que y decimos no puede ser que a Mila le guste Tom y Jerry no puede ser le encanta y hoy día le pusimos en la tarde bueno después de que vinimos del odontólogo le puse un capítulo y era como que le hice videitos le mandé fotos a mi mamá mi hermana mi tía y mi hermana me dice ñaña te lo juro que si no me muestras el video no te creo no te creo pero cuando vi el video fue como que Dios mío y sí sorprendida con Mila una gatita loquilla una gatita loquilla y gracias a Dios está sanita no ha hecho ninguna travesura como la otra vez que se tragó la piola y casi nos mata el susto a Ángel y a mí bueno esta vez ha estado bien portadita no nos ha asustado para nada ok ha llegado ahora sí la hora de abrir esta paletita al final me decidí porque el bronceador que yo tengo en la paletita la que es un trío de Hourglass ya el bronceador ya mismo se me acaba y sí que lo uso entonces dije sabes que van y además la semana pasada fui a Sephora vi esta paleta en la así en persona y dije wow está increíble miren así es y viene seis productos viene el bronceador iluminador aquí en la esquina estos de aquí son polvos los clásicos polvos para sellar el maquillaje pero que te dejan un acabado luminoso y los rubores este rubor es precioso voy a agarrar un poquito de este bronceador porque quiero ver qué tal es lo voy a aplicar con la 140S de MAC quiero ver qué tal es Mila no hagas ruido Mila este bronceador está un poquito más oscuro más oscurito que el bronceador que ya tengo en la otra paletita de Hourglass pero me gusta me gusta así me encanta voy a aplicar este de aquí que es el que cuando lo vi en Sephora me impactó el de acá es preciosísimo pero este de aquí tiene un poco más de luminosidad sí mi amor sí luminosidad mira te gusta a ver entonces vamos a aplicarlo ya este de aquí es como un rosadito coral chicas esta brocha es magnífica preciosa para aplicar rubor quería poner este iluminador que viene aquí pero de Focalure me enviaron cuatro iluminadores cuatro por falta de uno a ver me enviaron el PK01 el SB04 el OR03 y el PP02 vamos a ver qué tal se ve cada iluminador y cuál me convence más para este maquillaje y este de aquí es el PP02 vamos a ver oigan chicas no le quiero ni siquiera meter el dedito de lo bonito que se ve no sé si la cámara está captando esta belleza se siente cremosito miren eso está bien bonita esta fórmula chicas el color está bello pero voy a ser muy sincera con ustedes yo no usaría este color de iluminador sino como sombra por ejemplo para aplicarlo en estas zonitas de aquí o en esta zonita de acá cuando me gusta que brille mucho mis ojitos este es el OR03 si ven este efecto es como duocrone ¿verdad? ok necesito urgentemente usar este iluminador sobre todo este color de aquí como una sombra un dorado precioso y el otro lado está acá con mucho cuidado para no meterle la uña wow ok este de aquí me encanta quizás este de aquí lo termine usando ahorita como iluminador miren chicas uno dos ok vamos con el siguiente este es el PK01 ahí están los dos ya el del medio este de aquí este es el que me quiero poner como top aquí y el último es el SB04 también es un iluminador pero honestamente yo no lo usaría como iluminador en lo personal he visto chicas que si usan iluminadores de este color así verde púrpura pero yo no soy de usar este tipo de iluminadores este de aquí lo quiero dejar como para muchos varios de ellos los quiero usar como sombras de ojos porque estoy segura que se van a ver bellísimos entonces este es el está lindo miren dos colores miren miren ahí está chica saben qué voy a agarrar este colorcito de aquí muy cuidadosamente lo voy a aplicar así como que encima como como si fuera un topper ahorita agarre esta brochita de aquí para unir el iluminador con el rubor y se vea más como un topper para mi rubor y ahí está se ve bien bonito pero saben que este tipo de iluminador aquí yo lo veo más como para la noche no tanto para el día porque es bastante llamativo impactante por ejemplo esto va aquí en fin de año navidad pega bien entonces voy a aplicar un poquito de mi fijador para que todo se mezcle bien a ver chicas me maquillé las cejas con esta pomada de anastasia que es buenísima me encanta porque me dejan las cejas así y este lapicito de aquí de peripera en el tono 03 bueno ha llegado la hora de probar lo que lo que he querido probar desde que me llegó el paquetito de focal unit son las sombras así en stick miren de un lado viene una brochita y del lado acá viene la sombra entonces en la página tienen unos colores divinos yo pedí puros colorcitos naturales como para maquillarme así del día a día este de aquí es el tono 08 si ven lo cremosita que es esta sombra en barra vamos a ver cómo se difumina la siguiente sombra es mi número favorito el 22 vamos a ponerlo justo aquí para ver la diferencia ya este de aquí es más rosadito si o no los dos colores son naturalitos pero este de aquí tiene un toquecito rosita esta de aquí es la número 16 miren es un colorcito champán esta de aquí la veo satinada no la veo mate oh wow y esta es la última la 07 miren oh está linda esta de aquí también es satinada está linda esta sombra que va a ser pito pito con dorito pito pito con dorito donde va tu amorcito a la vera verdadera ping pong afuerita ok vámonos con la que tiene ese toquecito rosita la 22 mi número favorito a ver voy a aplicarla así en todo mi párpado oh saben que mi párpado no se ve tan rosita se ve súper natural oh creo que fue un poquito más intensa y ahora con la brochita vamos a ver qué tal se difumina si funciona sí sí definitivamente con con esta brochita es mejor difuminarla definitivamente estas sombritas aquí súper facilitas de difuminar y ah miren una vez que se seca ahí quedó no se te va a mover para nada ok no se mueven ya no salen por cierto me voy a aplicar este delineador de la marca Clio y últimamente estaba usando el colorcito marrón de esta misma línea pero cuando uso así sombritas muy muy delicaditas como estas o sea que se ven naturales me gusta aplicar un delineador en color negro y como que el delineador va a ser un poquito más gruesito en la parte de afuera bueno ¿qué les estaba contando? a ver hablamos del dentista hablamos de la mudanza hablamos de mila regresemos a la mudanza ya quiero cambiarme de apartamento quiero atender mi mi espacio para poder grabar videitos para estar cómoda por ejemplo yo les he contado que el vecino arriba ay qué manera de hacer ruido y a veces también la construcción bueno no a veces siempre la construcción no me deja grabar ¿cómo así hoy día no trabajaron? porque había como que una alerta de vientos súper fuertes imagínense tan fuertes que en la noche como golpe de tres la mañana mila se levantó así de lo que las ventanas se movían y hasta yo me desperté y Ángel desde ahí no pudo dormir dice que se levantó se vino acá a la sala y él trataba de dormir y no podía que el ruido era tan fuerte no lo dejaba dormir y no me quería o sea no quería molestarme y yo le dije yo también me desperté me dormí como a las cinco de la mañana y te sentí cuando te levantaste sigo terrible yo creo que para mí que por eso fue que no trabajaron hoy en lo de la construcción imagino que solamente por seguridad para que no se les vayan los los materiales puede ser varios de ustedes me pidieron que blogueara la mudanza y si lo voy a hacer como seguramente la mudanza va a durar como unos tres días voy a estar blogueando parte por parte para que sí es porque a mí me gusta tener esos recuerdos el otro día me puse a ver la mudanza de Hamilton a Ottawa me había olvidado me había olvidado que el carro que habíamos alquilado no lo tenían listo y salimos tardísimo y llegamos a las doce más de las doce de la noche en la medianoche acá a Ottawa ese día fue terrible terrible pero gracias a Denis que nos ayudó estaba viendo como que wow Denis Denis se pasó se pasó de buen amigo en serio o sea fue primero que fue de Ottawa fue hasta Hamilton para ayudarnos con la mudanza y manejó todo el camino una y cuando estábamos subiendo las cosas él comenzó a organizar todo porque Angel y yo no sabíamos nunca nos habíamos mudado y nosotros pensábamos que las cosas no se mandaban así se guardaban y ya estaba pero no tú tienes que asegurar las cositas pero bueno en esta ocasión como nos vamos a quedar en este mismo barrio y nuestra nueva casa está como a unas cuadras no es como que sea el viaje si saben gracias a Dios pero si vamos a alquilar queremos alquilar una furgoneta para poner las cositas las más grandes y de ahí el resto de cosas pequeñas queremos irlas llevando así nosotros mismos ¿saben qué? me quiero poner otro poquito más de rubor vamos con otro poquito más de rubor hay otra cosa chévere de tener este nuevo apartamento que tiene dos cuartos es que el cuarto que yo voy a usar para trabajar cuando nos visitamos mis familiares o los familiares de Ángel pueden quedarse ahí estoy contentísima por eso mi hermana me dijo que el próximo año si Dios permite quiere venirse para acá a visitarme chicas estoy increíble ojalá así lo haga mi ñañita que venga a visitarme que venga a pasar una temporada acá con la bebé con el esposo ay sería increíble que también venga mi mamá y Gonzalo Gonzalo es mi padrastro tan lindo vengan vengan para acá también mi tía Marita me dijo que quería venir el próximo año que estaba haciendo los planes y si Dios permite pues así que Dios quiera el próximo año tenga visita y también ojalá Dios quiera el próximo año pueda ir a Ecuador todavía no sé cuándo si a mediados de año pero quiero visitar pero yo tengo tres años sin ir a Ecuador y extraño extraño pero mi mamá me dice justo antes ayer estaba que hablaba de ese tema con mi mamá le decía ay quiero ir mi hijita ni se te ocurra venir ahorita que está peligroso todo porque si ustedes han visto las noticias chicas saben que Guayaquil está muy muy o sea está terrible con ahorita están con toque de queda por lo de la delincuencia y mamá me dice uy mi hijita mejor ni vengas me dice yo te extraño mucho mi hijita me dice pero mejor voy yo para allá en algún punto pero usted mejor quede allá me dice como yo la extraño mucho pero me asustaría que algo le venga y le pase acá sí pero extraño mi tierra chicas estoy sintiendo esas esas nostalgias de cuando me llegan siempre en estas épocas el año está lindo este color 52 este crayón labial es metálico miren no yo no me voy a poner un labial así metálico no definitivamente me voy a poner labial líquido mate entonces me voy a retirar este bálsamo y necesito un delineador ya el delineador voy a usar este de charlotte tilbury escuché que habla con mila que le ha de haber hecho mila esa mila es una loquilla estaba aquí que maullaba y maullaba y iba a jugar conmigo le dije mila estoy grabando creo que entendió porque se fue y comenzó a a molestar a ángel ok ahí está el delineador y ahora sí vamos a probar este labial espero que sea oscurito que a veces yo los veo como que oscuritos aquí y luego me lo aplico y no se ven tan oscuro vamos a ver qué tal es ah no sé si este sí está oscurito ya este color está perfecto para el otoño ahora sí me voy a poner una blusita negra y ya regreso quería probar en este videito estas sombritas aquí de calla miren y este delineador pero al final dije lo dejo para otro videito chicas la base muy bonita me gusta me gusta definitivamente si disimulan los poros los iluminadores los voy a usar como sombras de ojos este de aquí el doradito estas sombritas aquí en barra ya ustedes vieron son perfectas para sin maquillaje rapidísimo quiero probar la cafecita esta de aquí creo que lo voy a probar en un videito vlog y no probé este labial combinan si ven como que lo vuelve metálico ok no se ve mal la verdad ok y este labial que es el que llevo en estos momentos se siente se siente rico ahora el contorno de huda beauty me gustó me gustó no se si pedirlo hay que aprovechar el 20% de descuento esto de aquí me recontra que encantó o sea es el bronceador está divino y el ruborcito este ruborcito de aquí belleza voy a seguir probando esta paleta ya ustedes me la van a ver en los siguientes videitos bueno chicas espero que este videito les haya gustado se hayan entretenido a mí me encantó sentarme a grabar estoy ya más relajada más contenta estos videitos son mi terapia no necesito terapeuta ya está necesito una camarita sentada a hablar con mis fabulositas maquillaje y listo bueno chicas espero que este videito les haya gustado se hayan entretenido nos vemos en el siguiente videito y muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy pasen bonitos chao chau